Hola Uninots Hoy vamos a hacer un vídeo sobre una noticia que publicó un amigo mío en Facebook y bueno, creo que es digna de comentar ¡Rojo de mierda! Lo necesitaba Hola Uninots Bueno, pues el otro día estaba chafardeando un poco Facebook no suelo hacerlo, pero digo voy a entrar a ver que se cuece aquí y resulta que un amigo mío de estos de Facebook había publicado el enlace de una noticia con esta tremenda foto con un titular que rezaba tal que así científicos japoneses resucitan a un oso de agua que lleva congelado 30 años yo leí eso ya se me vino el mundo arriba estos japoneses, estos asiáticos, estos locos bajitos Dios mío, Dios mío han resucitado un oso de hace 30 años 30 años lo tenían allí congelado lo han resucitado estos tíos que más les queda han inventado el mamá la fácil han inventado los rollitos de primavera los palillos estos asiáticos son la polla son la hostia son y entonces sigue leyendo ya lo de oso de agua dices hostia oso de agua oso de agua oso de agua no es el de la Coca-Cola o sea, no es el oso de Coca-Cola es el oso de agua o sea, más sano no, no a los refrescos azucarados no un oso de agua un oso de Fosbella de la Viladrao un oso sano y cogen estos tíos y después de 30 años congelados resucitan, ¿no? pero claro luego dices oso de agua oso de agua voy a buscar a ver qué tipo de oso es esto ¿no? entonces buscas oso de agua cojones y te sale esto ¿no? parece una bolsa de aspiradora ¿no? una especie de gusiluz chungo un y digo coño voy a buscar información sobre este bicho ¿no? porque claro imaginaos un oso rugiendo allí y luego coges y buscas y mide 0,5 milímetros microscópico lo encontraron en una base que tienen allí en el polo norte y se ve que allí rascando en un trozo de hielo salió esto 0,5 milímetros han tardado dos años en descongelarlo dos años que que o sea yo meto pollos de estos inflados con agua que pesan 12 kilos en el microondas y en media hora está descongelado y y luego yo o sea yo lo que lo que pondría en la noticia no es que han resucitado un oso de agua de 0,5 milímetros que esto en el titular no te lo pone y encima te pone una foto de unos sacos yo yo pondría que un tío lo encontró pues claro imagínate un taco de hielo allí y encontrar una cosa de 0,5 milímetros o sea ole la vista del japo o sea ole tus huevos pues que es que aparte yo me imagino un laboratorio allí con 100 o 200 japoneses científicos con bata vale descongelando esos dos años o sea eso se lo vendes a otro vendes a otro yo he visto a mi tío Remigio tío Remigio meter una mosca en un vaso de agua un vaso de agua de cojones y mi tío Remigio no ha bebido agua en su puta vida en un quinto de estrella de cerveza metió una mosca y durante horas y luego ha vertido el contenido de la cerveza lo que le quedaba allí el culillo la mosca estaba completamente ahogada mi tío Remigio ha cogido la ceniza del Chesterfield y la ha echado encima y la mosca ha resucitado ha volado y la mosca es más gorda que eso y mi tío Remigio no iba en bata iba en pantalón corto y sin camiseta y no tiene ni el grado a escolar que luego ves el bicho en cuestión y dices o sea mirale la cara era necesario descongelar esto había que resucitarlo o sea no resucites un mamut o algo así un poco un tiranosaurio no este bicho no mira yo de verdad que no no acabo de entender estas cosas y bueno la mayoría de cosas que ponen en Facebook pues son cosas así ¿no? que dices pero ¿qué estáis poniendo? ¿no? mira yo sabes una cosa yo me voy a ir voy a hacer un batido con bicarbonato té verde stevia azúcar moreno me voy a poner un poquito de té rojo también me pondré quinoa un poquito de soja y yo creo que con ese batido ya soy inmortal y también os voy a decir una cosa lo único que sé que es cierto de lo que he leído en Facebook así en noticias de estas súper asombrosas es lo de la cerveza habéis oído que la cerveza es buena para la melanina para el pelo para las uñas pues bueno mi tío Remigio solo bebe cerveza y bueno si lo ves en una piscina con las uñas y el pelo que tiene eso sí que es un puñetero oso de agua que lo ves en una piscina es un puñetero oso